Plim, 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 plim. Este es el cemento de Aunt Kim. Aunt Kim, yeah, baby, yeah, baby. Mira qué cosa tan bonita. Ustedes definitivamente tienen que ver lo que se ve adelante, no ni la mitad de lo que aquí se goza y de los personajes que hay detrás. ¿Tú viste a Chuchi qué lindo está? Sí, no, Chuchi. Parece una estrella hoy. Sí, todos vienen hoy como muy navideños. Sí. En ese toquecito. Y ese porte, Chuchi. Uy, para quienes no saben, Chuchi Stone es el maquillista estrella de Como en Casa de todas las chicas. Bueno, mientras tanto, nosotros estamos compartiendo, vamos a compartir con todos ustedes aquellos temas que están sonando y que nosotros hicimos así, pap, lo pescamos y lo vamos a compartir con toda la familia dominicana que disfruta de Como en Casa. Anthony, tú sabes que previo, cuando arrancó el tema de la pandemia, uno de los grandes temas era el laboral. Y de hecho, en ese momento, la mitad o muchas de las empresas cambiaron de faceta de presencial a ser lo no presencial, a lo virtual. Y de alguna u otra manera, habían algunas que eran semipresencial, que iban, que no volvían. Pues ya se están sintiendo los estragos en Estados Unidos por la decisión que tomaron previo a la pandemia. En esta ocasión, escucha bien, escuchen bien, los trabajadores en Estados Unidos no quieren, dicen, no, señor, no quieren volver a horarios previos a la pandemia. Y es que antes de la pandemia, los consumidores en Estados Unidos estaban acostumbrados a la gratificación instantánea. Y hablamos de que tenían paquetes y comestibles entregados a domicilios en menos de una hora. Tiendas que permanecían abiertas incluso las 24 horas del día para así poder atender todas las necesidades. Pero después de dos años y medio de pandemia, en un mundo que anhela regresar a la normalidad, muchos trabajadores están cansados y no quieren volver a lo que estaban haciendo antes. Y en este momento están reclamando mejores horarios. Y en ocasiones, incluso, si no le cumplen los mejores horarios, hasta renuncian. Debido a ello, muchas empresas aún no han podido reanudar los mismos horarios de operaciones, ni siquiera los mismos servicios, en un momento en que siguen lidiando con la escasez de la mano de obra. Bueno, y ciertamente cuando estábamos saliendo un poquito, porque todavía estamos en pandemia, cuando estábamos quizás volviendo un poquito a la normalidad, se hablaba de muchas pandemias que quizás no se iban a notar y que no iban a ser la misma, por ejemplo, que el tema del virus, sino que la pandemia emocional, que la pandemia económica, y todas esas repercusiones que se veían venir. Pero en esta ocasión, y creo que también aquí en República Dominicana se está sintiendo, que muchos trabajadores se acostumbraron a estar en la casa y quizás muchos hasta emprendieron, encontraron el trabajo de sus sueños o simplemente se acomodaron a que le llegara un pequeño salario. Yo creo que eso se está viendo en Estados Unidos. Y de hecho, cuando estuve de visita en Suiza, estuve conversando con varias personas que son propietarios de restaurantes y se quejaban de lo mismo, que las personas ya no querían trabajar los horarios que se trabajaban anteriormente, querían una paga más grande y que estaban desesperados porque no encontraban mano de obra para los empleos. Déjame decirte que a mí me pasó que los primeros dos meses, trabajar desde casa, yo quería volver a la oficina. Incluso se me hizo muy difícil. En algún momento me sentía hasta como inútil, presionado por el mismo tiempo, no sé, como era muy raro. Después, duré como más o menos un año, un año y pico fuera de la oficina. Cuando deciden reanudar esa labor física, yo no quería volver. No te encontrabas. No, no me encontraba. De hecho, no me he encontrado todavía. Dos años, o sea, que tú estás dentro de esos trabajadores también, que todavía no se encuentran. Sí, me encuentro todavía dentro de esos trabajadores porque ese era el momento donde yo sabía que podía cumplir con mi trabajo sin necesidad de ir directamente a una oficina. Y quizás se pudiera proponer entonces que ciertos horarios que se le permita trabajar desde casa por lo menos tres o dos veces a la semana. Pudiera ser. Pero eso va de acuerdo a la naturaleza de la función que hagas. Porque hay personas que tienen funciones que tienen que ser directamente desde la oficina por ciertos cargos que tienen. Así es. Al menos el mío yo puedo hacerlo desde casa sin ningún problema. Atención, jefa de Anthony. No, tranquila, yo te cuento algo ahorita. Miren, continuamos con más noticias y esta vez hablamos sobre República Dominicana y es que la canasta básica va a acabar este año más cara que comenzó en enero sobre los 2,250 pesos. Vamos a hablar exactamente de cuánto ha subido y por qué esto ha estado pasando. Y es que el costo promedio de la canasta familiar nacional en el país terminará el presente año sobre los 2,250 pesos más cara que cuando comenzó en este año 2022. Y las familias de menos ingresos son las que concluirán con el incremento porcentual mayor. Para enero, cuando el entonces nuevo 2022 se promovía como un año de recuperación económica en medio de la crisis pandémica, el costo promedio nacional de la canasta familiar subió 473.76 pesos respecto a diciembre del viejo 2021. La canasta familiar incluye rubros variados que van desde alimentos, ropa, medicamentos, consultas médicas, transporte, electrodomésticos y educación. El Banco Central proyecta que 2022 cierre con una inflación en torno al 7.2%, siendo 1.3% menos que como cerró el 2021. Yo lo que considero es que era de esperar que en este año se iba a sentir esa inflación y que se iba a sentir justamente esa recesión económica. Según expertos, el 2022 no es nada frente a lo que viene en el 2023, porque en el 2023 es que viene la cosa fuerte. Recuerden ustedes que el censo que se está haciendo es justamente para eso, para poder nivelar esa parte de la canasta, incluso el sueldo básico para aquellas familias que en verdad ahora mismo no le está dando para nada el sueldo, porque es la realidad. Anteriormente lo que uno compraba con 500 pesos en un colmado, en un supermercado, ya ahora 500 pesos no vale nada, porque con 500 pesos usted no compra nada y esa es la realidad. ¿Qué usted debe hacer? Comenzar a pensar inteligentemente para hacer sus compras y el 2022, el 2023, que venga mucho mejor, porque con esto del censo, esperamos en Dios que todo se nivele. Bueno, y también recordar que no solamente en el 2022 continuábamos con una pandemia, sino también que dimos inicio el 2022 con una intervención de Rusia y Ucrania que nos afectaba económicamente de muchísimas maneras y que todavía hoy en día no sabemos en qué va a parar ni en qué situación está. Entonces yo creo que lo más favorable es lo que Anthony mencionaba, prepararnos, estar listos en cuanto a crear algún tipo de plan, aunque los dominicanos somos muy debil del día a día, yo creo que es necesario crear algún tipo de plan económico y también empezar hasta a ver dónde empezamos a comprar, porque muchas veces eso pasa, que quizás estamos comprando en X supermercado o en X colmado todos los días y muchas veces hasta se va más dinero. Yo creo que pudiéramos decirle a la producción que invitar a algún economista para traer algún tipo de plan para ayudar a todo el público o ayudarnos a nosotros también a cómo organizarnos económicamente para recibir un 2023 más organizado y de esa manera quizás estar un poquito más estable, porque de que viene fuerte, viene fuerte, pero cuando nos preparamos bien, yo entiendo que podemos hacerle frente de una mejor manera. Totalmente de acuerdo. Una que sí viene organizada en Lentejuelas es mi querida Carmen Cobrizo, está todo para abajo. Mi querida Carmen Cobrizo, que está por ahí, Cobrizo de pie a la cabeza porque hasta los labios lo carga marrones hoy. Méanla, hámelo un clúso por favor.